Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla El chaga es una enfermedad producida por un parásito que se conoce como tripanosoma cruzi que es transmitido por la picora de vinchuca la forma más común que se conoce pero que también, y nosotros remarcamos la forma de transmisión de madre a hijo remarcamos porque la forma de transmisión por vinchuca se da fundamentalmente en nuestro norte de la provincia en nuestro norte del país donde existe o existió la presencia de vinchuca y se pueden haber infectado personas a partir de la picadura de este insecto mientras que el chaga congénito como lo conocemos técnicamente o de la madre al hijo se puede dar en cualquier lugar de la provincia y eso es importante tenerlo en cuenta para que toda madre, toda mujer que está embarazada se debe realizar los controles correspondientes para verificar si tiene chaga y a partir de ese momento hacer los controles a su niño cuando nace para saber si está infectado si está infectado poder darle tratamiento no todas las madres le transmiten el chaga a su chico pero para esto tenemos que hacerle el análisis a todos los chicos que nacen de madre infectada y a partir de ahí sí ver si el chico está infectado darle tratamiento como te decía anteriormente y tener muchas posibilidades de que ese chico se pueda curar de chagas en el momento que una persona se infecta o cuando se infecta por picadura de vinchuca los signos o síntomas que tiene la persona por ahí se pueden confundir con otras patologías entonces es muy difícil saber si una persona en el momento que fue picada por una vinchuca y fue infectada poder saberlo el médico del lugar el médico que atienden a estas personas pueden tener algunos síntomas de alerta como puede ser primero fundamentalmente vivir en zona donde hay vinchuca segundo que la persona tenga temperatura la fiebre es un signo que aparece siempre cuando una persona está infectada y el signo que es característico cuando uno busca en internet se va a encontrar con una foto característica que es el ojo en compota el signo de Romaña se llama técnicamente lo tienen solamente el 5% de las personas que son infectadas o sea que si uno trataría de poder diagnosticar la enfermedad clínicamente a partir de ese signo solamente va a encontrar 5 personas de 100 y esto es lo que decimos nosotros es importante tratar de captarla en ese momento que la persona se infecta porque podemos darle tratamiento y tenemos muchas posibilidades de curarlo en esa etapa de la enfermedad lamentablemente el chaga no tiene al margen del signo de Romaña otro signo o síntoma distintivo que nos podría mostrar que la persona está infectada y la idea es producir una difusión un impacto sobre la sociedad para que tomen conciencia que el chaga todavía sigue existiendo mucha gente te pregunta o te dice cuando vos charlas en los pasillos te dice uy todavía hay chaga sí todavía tenemos chaga tenemos gente infectada vamos a tener por mucho tiempo gente infectada y un poco el mensaje está dirigido a ese agente para que se cuide para que haga los controles correspondientes por un lado y para hablar de la situación de la enfermedad relacionada a estas personas que están infectadas nosotros que pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia realizamos controles vectoriales controles de las vinchucas y ese control de vinchucas lo hacemos fundamentalmente en el norte de nuestra provincia lo que hemos observado en este último tiempo que se ha avanzado de hecho en el año 2012 la Organización Panamericana de la Salud certificó a la provincia como libre de transmisión vectorial ¿qué quiere decir esto? que se ha controlado la vinchuca y que existe muy bajo riesgo de que las personas sean infectadas por picadora de vinchuca en nuestra provincia esto es una meta que se van fijando todas las provincias un compromiso que tienen todas las provincias con el Ministerio de Salud de la Nación inclusive se trabaja en conjunto con ello y ante la OPS para llegar a controlar la transmisión vectorial que es un objetivo muy importante para nosotros por otro lado también como te marcaba en un momento lo que es la transmisión congénita y para esto trabajamos mucho con el equipo de salud en primera instancia tratando de controlar a todas las embarazadas no sabemos qué embarazadas tiene chaga o no para esto tenemos que hacer los análisis correspondientes cuando se detecta la embarazada se le hace se detecta la embarazada positiva se le hace el seguimiento al niño como te dije anteriormente y en eso también estamos trabajando fuertemente para tratar de que ningún chiquito quede sin su control correspondiente Gracias por ver el video.